Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Tacatá, tacatá, mira como dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Román de esa pieza, tacatá Oye, pa la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado I heard there was a secret chord That David played, and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth, the minor fall And the major lift The baffle king Composing Hallelujah 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 When your faith was strong But you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and moonlight Her beauty and moonlight Overthrew you And she tied you to her kitten chair She broke your throne And she cut your hair And from your lips She drew thee Hallelujah 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 But baby, I've been here before I've seen this room and I've walked this floor I used to leave alone before I knew you young I've seen your flag on the marble arch But love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Well there was a time when you let me know what's really going on below But now you never show that to me do you But remember when I moved in you And the holy dove was moving too In every breath we drew was hallelujah 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 Oh, me, there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Aleluya, 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 Aleluya. 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 Certe cosas inizianos, pero no tienen fin Pero yo vengo a ti Chievo los ojos para ver a ti Aprivo los ojos para ver el sol El sol, pero vengo a ti Pero yo vengo a ti Chievo los ojos para ver a ti Aprivo los ojos para ver el sol El sol, pero vengo a ti Cuando estaba insieme a te Lo sapevo bene Que el amor es un límite Oltre no puede ir Le palabras mancanan Sembran svaní Certe cosas inizianos Pero no tienen fin Pero yo vengo a ti Chievo los ojos para ver a ti Aprivo los ojos para ver el sol El sol, pero vengo a ti El sol, pero vengo a ti El sol, pero vengo a ti Pero yo vengo a ti Chievo los ojos para ver a ti Aprivo los ojos para ver el sol El sol, pero vengo a ti Pero yo vengo a ti Chievo los ojos para ver el sol El sol, el sol Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me compita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo me voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche en la que te suplico Una noche en la que te suplico Hay que estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en la que te suplico Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una noche en la que te suplico Soy una noche en la que te suplico Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Y ya no puedo más Ay, besar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llenar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Música y 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